Y con tu ayuda, perfecto a siempre, derrotaremos a sacanar. Y con tu ayuda, perfecto a siempre, derrotaremos a sacanar. Viva la vida de nuestra patrona, que nuestro pecho tiene su alzón. Y reine siempre, triunfante Cristo, en nuestro pueblo noble y leal. Y reine siempre, triunfante Cristo, en nuestro pueblo noble y leal. ¡Viva la Virgen del Valle! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva! ¡Viva nuestra Patrona! ¡Viva! ¡Guapa! ¡Guapa y guapa! El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva la Virgen del Valle! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Valle! ¡Viva la Virgen del Valle! Hijos de Alcalá, darle, cantarle, hijos de Alcalá, darle, cantarle. Madre Virgen te hizo Dios y te dejó con nosotros. Y tus hijos de Alcalá, como a la Virgen del Valle, a nadie madre queda. La madre de todos, la Virgen del Valle, hijos de Alcalá, cantarle, cantarle. Hijos de Alcalá, cantarle, cantarle.